G, es el pinche KX One, hey, ya te la sabes Desde el momento en que yo te vi, dije será mi princesa Llevamos muy pocos días y te has convertido en mi adresa Cuando me besas, todo el tiempo se paraliza Me encanta tu pelo, tus ojos y tu sonrisa Desde el momento en que yo te vi, dije será mi princesa Llevamos muy pocos días y te has convertido en mi adresa Cuando me besas, todo el tiempo se paraliza Me encanta tu pelo, tus ojos y tu sonrisa Ella es diferente a todas las demás Y de cualquier cosa por ella yo soy capaz Me visto de vaquero y dejo de fumar mugrero Con estas cuantas líneas demuestro cuando la quiero Sabe que yo no la quiero, ella sabe que la amo Es el amor de mi vida, cada hora yo la extraño Por eso le digo que la amo y que la amo Y que la seguiré amando Siempre me miran de rol, con ella yo voy paseando Desde el momento en que yo te vi, dije será mi princesa Llevamos muy pocos días y te has convertido en mi adresa Cuando me besas, todo el tiempo se paraliza Me encanta tu pelo, tus ojos y tu sonrisa Desde el momento en que yo te vi, dije será mi princesa Llevamos muy pocos días y te has convertido en mi adresa Cuando me besas, todo el tiempo se paraliza Me encanta tu pelo, tus ojos y tu sonrisa Mi amor es la greñudita, la de los ojos cafés De edad más grande que yo, pero la amo como la ves Yo aún no tengo quince y ella tiene dieciséis Yo aún no tengo quince y ella tiene dieciséis No a veces le cuento chistes, no la curamos un rato Cuando mi vida llegó, causó un gran impacto Te amo, te amo, y eso tu nunca lo dudes Cuando yo estoy contigo, me hace sentir que estoy en las nubes Ey chaparrita, ven y dime si tu me amas Y de este amor, vamos prendiendo las flamas Ey chaparrita, ven y dime si tu me amas Y de este amor, vamos prendiendo las flamas Desde el momento en que yo te vi, dije será mi princesa Llevamos muy pocos días y te has convertido en mi aldesa Cuando me besas, todo el tiempo se paraliza Me encanta tu pelo, tus ojos y tu sonrisa Desde el momento en que yo te vi, dije será mi princesa Llevamos muy pocos días y te has convertido en mi aldesa Cuando me besas, todo el tiempo se paraliza Me encanta tu pelo, tus ojos y tu sonrisa G, es el pinche Ikex Juan Ya te la sabes mi amor Ha! Ha! Bad boy on the track Bad boy on the track Bad boy on the track Gracias.